Algunas de ellas por sanción porque el Jerez viene de perder 3-2 en el piel ante el Efeleño. Y antes habíamos hablado de Rubén Jurado que había militado en el Jerez Club Deportivo la temporada pasada. Hay que decir también que en las filas del Jerez hay caras conocidas. Desafortunadamente no ha podido estar en convocatoria Migue García, un jugador del que guarda muy buen recuerdo la afición del Polinario. Ahí va el balón al punto de penalti y no toca a nadie. Y ese balón milagrosamente ha salido fuera. Vaya ocasión ha tenido el Jerez Club Deportivo. Va a sacar Jona. Balón de Jona. Gol, 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 gol. Gol. Del Sáler Puente Genil. Gol de Jona. Gol de Juan Luna abriendo a la derecha. Ojo que ahí tiene superioridad el Jerez. Fidel. Fidel para Iván Navarro. La devolución para Fidel. El pase. Qué bien Fernando Rodríguez. Ha tenido rendir a buen nivel en la primera vuelta del campeonato. Arrancó ya la segunda parte con ese 1-0 en el marcador. Con ese tanto de cabeza. Juega el Jerez dentro del área. Álvaro Rey se da la vuelta. El remate para el empate del Jerez Club Deportivo. Empata el Jerez con ese remate de Iván Navarro. El balón buscando a Cascajo. Ojo ahí Álvaro Rey. Se da la vuelta. Busca a Joselito que se mete dentro del área. Ahí está Joselito. La pone. Y el remate para el segundo gol del Jerez. Bueno, bueno. El centro de Joselito. Y ha sido creo que Cascajo. El autor del 1-2. Increíble. En dos minutos le ha dado la vuelta al partido el Jerez. Fidel con Alberto García. Alberto García. Qué buen cambio de juego a la izquierda para Joselito. Otra vez recibe el lateral. Buena presión ahora del Sález. Se la lleva a Min. A Min para Giraldez. Buena contra ahora para el Sález. Ahí está Giraldez. Giraldez que la pone. El balón que se pasea. Llega Salva Vegas. Se la queda Mario Ruiz. Mario Ruiz le entrega a Min. A Min está solo Giraldez. Va a recibir Giraldez. Ahí está Giraldez. La pone Giraldez. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Y sale Salva Vegas. La pelota la tiene ahora Pedro Morillo. Ahí está Pedro Morillo. Busca el centro. A punto de rematar Juanfran. Sigue peleando con Jona. Que le rebaña el balón. Ahí está Jona. Ya corría a Min. Juega sin embargo para Juanfran. Le va a doblar Pedro Morillo. Juanfran que la pone. El balón de Juanfran. Sí, va a llegar. Va a llegar a Min. Llega a Min. A Min que la pone. Y ha salvado. César para el Jerez. Recupera Salva. Salva. Salva la desca para Juanfran. No hay fuera de juego. Juanfran. Ha salvado César. Juanfran la deja de cara para Jona. Corre mucho esa pelota. Al final se la lleva Jona. Roja. Roja. Ahí va Fernando López. Balón dentro del área. Salta Cubero. Y será córner. Saque de esquina. Sacó Cristian López. Balón arriba. No llegó Juanfran. Ojo que quiere llegar. Giralde. ¡Penalti! ¡Penalti! Por esa acción sobre Giralde. En el área del Jerez. Toma Carrerilla. Va Juanfran. ¡Gol! ¡Pensar el puente de mí! ¡Juanfran! Anota el penalti. En el último minuto. Ahí va Parada. La pone Parada. La pelota. Que se pierde directamente fuera. No llegó. ¡Juan López se acabó! ¡Juan! ¡Gracias!